Siempre contamos con vos en cada una de las asambleas de ASO Abbott, por eso aquí te explicamos cómo registrarte mediante nuestra aplicación. Ingresa al app de ASO Abbott, ingresa al menú principal y selecciona la opción Asambleas. Registrate en el botón Registro de asistencia. A partir de este momento podrás votar, aprobar mociones y quedarás participando de las rifas. Lo primero que aprobaremos será el orden del día. Para esto deberás volver a ingresar al app, menú principal, asambleas y seleccionar el botón de aprobaciones. Aplica el mismo proceso. Aprobar informes de presidencia, tesorería y fiscalía. De presentarse mociones a aprobar serán los mismos pasos. Al llegar al momento de la aprobación de excedentes, nuevamente ingresa al app, menú principal, asambleas y selecciona el botón de aprobaciones. Escoges tu respuesta y finalizas el proceso. Por último, aprobaremos los acuerdos de asamblea. Ya para este momento sos un experto con la herramienta. Volvé a la app, menú principal, menú asambleas, aprobaciones y vas aprobando los acuerdos que ahí se desplieguen. La asamblea se desplegará por un link de reunión, por tanto, debes mantener la sesión abierta cuando pases de una aplicación a otra, o bien utilizar un dispositivo para ver la asamblea y otro dispositivo para votar. Si tenés algún problema durante el proceso, comunícate al WhatsApp de ASO a VOT.